Saludando a tu belleza, en tu reino, en el día. Eres madre de mi amor, que a mi corazón me canta. Gracias a ti, hoy por amor, vuelvo a un día para los malas. Ella, amiga mía, tanta, tú me lo amas. Esos días, años, tanta, hoy me vengo a saludar. ¡Gracias! 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 Dios, como poderoso, tenga misericordia de nosotros, pero en nuestros pecados nos lleva a la vida entera. Amén. 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 Venga, rosas, rosas de amor. Bien, Señoras, que podamos querer. Digo a Dios que nos bendiga. Deja a veces ante la que Dios se nos abruta. Glória a Dios que nos bendiga. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una señora de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desfusada con un barón del estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, Al ér que llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decirse de grande salud. El ángel dijo, no temas María, porque has hallado gracia entre Dios. Vas a conseguir y a darles un hijo, y le encontrás por nombre de Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Artísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su Padre, y él reinará sobre la casa de Capón por dos siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿Cómo podrá hacer esto, puesto que yo le mandé a su virgen? El ángel contestó, El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Artísimo te encubrirá por su sombra. Por eso, el Santo que va a nacer de ti, será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu cuarenta Isabel, que a pesar de su vejez, ha conseguido un hijo, y ya va en el sexto mes la que llamaban Esté, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, Yo soy la esclava del Señor, cumplas en mí lo que me has dicho. Y el ángel se revió de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a mi Señor Jesús. Buenas noches a todos. ¿Cómo está Santa Rosa? Bendecido y bendecido. A Dios. Esta fiesta de hoy, hace un año estuve en Tijuana, decidieron también que hice el bar, pues bendecándonos en la misa, pues de once y media que tenemos en la bonita. Entonces, la homenía todavía no está aquí, porque María, para mí, es una madre que nunca olvida de sus hijos. Nosotros también tratamos de hacer lo posible, de ver cómo acercamos cada día un poquito más. Sí, agradecidos, agradecidos a Dios, este mes de diciembre, empezamos con lo que es la mía, después sigue 8 de diciembre, y después sigue 12 de diciembre, y después sigue 25 de diciembre, y finalmente, y antes de todo, la empifiaría, la manifestación de Dios sobre nosotros. ¿Quién somos? ¿Quién somos? Para describir esta gracia. Entonces, antes de todo, vamos a gritar con la voz fuerte. Es un mes de diciembre, que nosotros no podemos, a veces no pensamos eso, porque a veces el shopping nos queda veganos, pero no es lo que estamos festejando hoy. Lo que estamos festejando hoy es la presencia de alguien que estuve de aquí. Yo siempre tengo esta pregunta. Sí, todavía María puso a Juan Diego y a Luisco en la monta y no puse esta pregunta. ¿Quién ustedes van a escoger? Sin saber que es a Luisco, usted sabe si es contigo. ¿Quién ustedes van a escoger? Es muy fácil, escoger a Luisco, el tiene de otro lado, el es un hombre limitado, el sabe todo, el es un hombre rico, el tiene circunstancias, el tiene todo, es el único de ellos. Pero, por María, es diferente, el dijo a Juan Diego, el hijo más pequeño de mis hijos. En el libro de Isaías, nosotros esperamos que el Señor en mis pasos los contribuyes, lo que para ti es importante, por María, es diferente. La humildad ya vimos desde su nacimiento y llegó a ser la madre de Dios. Hoy, nosotros no le unimos aquí porque tenemos un pogamo a cada año. Seguramente el año pasado yo estuve aquí, pero seguramente desde ahora o probablemente más temprano, ustedes se unieron aquí festejando. Es fácil de tener un pogamo aquí, cada noche de diciembre, venimos, manifestamos, hacemos la biblia y todo eso. Pero ¿qué cambio? Esta fiesta es contigo. Hoy, tenemos 50, 40, 20, 15 años, celebrando los 10, 12 de diciembre. ¿Qué cambio llevaste en ti? Las luces que ponemos en la calle. ¿Qué significa para nosotros? Es un Jesús del pogamo que cada año nosotros venimos, con las luces, la regalo, la recupera la tienda, la receta, venimos, compamos cosas bonitas. ¿Qué se ha pasado? La epipadía era la manifestación de Dios entre nosotros. ¿Quién somos? ¿Quién somos? Para que Dios se manifieste y esté amortando a mí entre nosotros. Solo piensa. Imagínate que el pobre indio que estaba desesperado como nosotros a veces, criticando como estamos a veces. Pienso yo que yo soy lo más bueno, yo sé todo, y a lo mismo de María dijo que yo voy a escoger a ese indio. En ese tiempo había un mundo muy extremo. No sé qué ustedes saben. Yo sé que ustedes saben la historia de esta fiesta. En 531 había una gran discriminación todavía de Dios. Todavía de Dios. Un problema muy grande que nos deja crecer entre nosotros. Lo que es imposible por nosotros es posible por Dios. Lo que es economía es lo que Dios somos. Nadie sabe más que Él. Nadie conoce más que Él. Debemos que cumplir. Es lo que estamos haciendo hoy. Mira. Ya viene. 8 de diciembre. 12 de diciembre. 25 de diciembre. Y seguimos. Y después llegamos a la epifanía del bautismo de Jesús. Un mes que Dios nos deja a veces ver la esperanza. Porque el mundo industrial, el mundo comercial, a veces nos deja ver. ¿Por qué nos unimos aquí hoy? ¿Por qué nos unimos aquí hoy? ¿Sólo para celebrar el resto de esto? ¿Vimos y comemos un pozole y después la cerrar? ¿O nunca más? ¿O nunca más? ¿Cómo la llevamos? No. No. No es la idea de esta fiesta. La idea de esta fiesta es de ver a mí y ayer. alguien humildemente que compartió lo que es la economía de la salvación el único hijo que tiene un padre con nosotros el único solo a todos los padres que están aquí solamente solo mirar a María y poner a ti en la lugar de ella y mirar al único hijo que tiene esa cruz ¿cómo te sientes tú, María? pero ella no entendió que al mundo cuando el ángel apareció ahí y decía muchas cosas fue equivocada con nosotros también porque ella vivió una condición con una completamente en una casa pública yo vi una película hace muchos años yo pienso que yo vi un plan papá, papá, un segundo yo pienso que fue o en la casita donde de María donde es una ciudad no sé cuánto exactamente pero algo así desde muchos años el papá, papá, un segundo amó de un amor en condicional a María y ahorita los dos están en el cielo nuestro destino no es aquí si piensan que cada año vivimos aquí ponen flores y después se van lo trató a mi familia igual lo trató a mi vecino es igual lo trató a Santa Rosa y tal nosotros no tenemos muchas cosas en los años estamos muy equivocados pasamos lejos de esta pista de la realidad me imagino lo que está pasando en la ciudad de México a la vida vaya a ver esto fue la basílica no es el 12 de diciembre yo miro de tanta gente que están llevando a veces subiendo dos pesquisas ahí en la basílica se devuelven el mismo tiempo que amor que emoción con grande gente de varias partes del mundo llegando a México el mismo México que María caminaba hace muchos años es el mismo México que te demostraría es el mismo México que destruyen a veces muchas cosas es el mismo México que dan muchos santos Agustín y Agustín y Agustín están en el camino muchos santos santos vienen del México pero al mismo tiempo no paran un camino de hacer sufrir a los demás hay dos cosas que tú necesitas completamente en tu vida es el amor la gracia de Dios y después los demás créanme van a venir si tú tienes la gracia el amor de Dios los demás se van a venir porque María es lo que decían la gracia de Dios y él va a ser la madre de todo su hermano grande la madre del Señor equivocada porque ¿qué tengo que ver con eso? porque si no me expuso a ningún hombre yo no tengo novio ¿qué tengo que ver? ¿cuándo ella entiendo? compléntame que para la voluntad de Dios ¿qué dijo él? ¿hace en mí según su palabra? entonces acá la mano de ustedes aquí es decir ¿cuándo decimos la voluntad de Dios entrar en tu vida? así acá vayas veces miramos cuando hay en ruido en nuestra familia la primera pregunta que hacemos a veces ¿por qué yo? ¿la aceptamos de decir a Dios? háganme de mí háganme de mí según tu pregunta yo tengo una historia que yo me recuerdo la noche pasada yo compartía con la gente cuando estaba medicando en la vida cuando estuve en Báfaro yo estudiando yo tenía un buen amigo señorista era un haitiano también y un día se acercó a mí y me decía a mí me tomó la mejor me encuentro exactamente la conocida y al otro en dos meses le decía yo también la mejor ese día yo me recuerdo exactamente yo fui en una capilla chiquita que tenemos en la casa y yo decía María ahorita mi mejor amigo de este navio de la ciudad el segundo que más o menos ya practicamos dos días y me dijeron la mejor bien yo le dijo a ella enséñame el camino yo no sé qué hacer solo lejos de mi país lejos de mi familia lejos de mis amigos lejos de todo pero yo sé que me puedes llevar a Jesús ese día yo no puedo entrar los padres estaban comiendo yo no fui a comer no podía pescar panas no salen de mí muy triste profundamente en mi cielo pero tenía un plan y él dijo que tengo que llegar a hacer esa salida la salida de mi país de a cuatro años de pasar tengo que hacer igual como los demás ¿qué tengo que hacer? y desde ese tiempo real yo sé que a veces ustedes probablemente piensan que no hay soluciones en los problemas si hay lo que faltamos a veces es un hombre ese día yo entregaba completamente mi vocación a esa mujer tan grande que le decía a María yo sé que me vas a dar que la voz muere en tu en tu área de ese en tu gracias a Dios que hay igual lo más hacer entonces cuando ustedes vienen que el padre yo me voy a hacer con los años aunque ya compartí con ustedes lo que había pasado en mi vida mi madre es lo que me ha ido ellos sepan con la voluntad de Dios y ya siga bueno ayudándome no tengo miedo a veces viene la desesperación a veces viene la tristeza a veces viene el sufrimiento a veces sacrificamos sabemos que no sé todo pero me parece un niño como ella dijo yo a Juan Diego el hijo más pequeño de su vida para enseñar a lo visto que probablemente es que era un doctorado estudió en Roma y sabe todo el amor de Dios lo que Dios necesita de ti no es de todo de su corazón lo que Dios necesita de ti no es porque tú puedes ofrecer algo más lo que Él necesita de ti es de amarlo con todo tu corazón es la única cosa que Él tiene que que podemos ofrecer a Dios que tiene nada no podemos ofrecer nada a Dios Él tiene todo cuando estamos esperando la mensaje decimos el Señor que tiene todo todo tiene si tú necesitas algo de Él si se todo hoy y adelante yo quiero que ustedes siguen viviendo este momento de Navidad este momento de Adviento este momento de 12 de Diciembre este momento de María y la Plana con mucho más delusión si alguien está riendo de ti por decir su contrario no tiene miedo la devoción es algo importante en nuestra fe en nuestra vocación no podemos posar a cualquier persona y decir oye tienes que hacer el contrario no no es el punto el punto es de hacerlo de corazón en tu trabajo manejando donde estás si tú tienes esta devoción hacia María no tienes miedo de decir a María mi madre llévame a Jesús yo sé que nos critican pero no tienes miedo de hacer lo que tú tienes que hacer por ella Él hizo más que tú enterrar al único hijo que tiene para la salvación del mundo para que nosotros podamos compartir en la misma mesa su cuerpo y su santo como el hijo en el módulo de Sánchez te va a dar la vida eterna si hay algo que necesitas de Dios no es un tío no es tu tipo eres no es tu familia tampoco el cuerpo que tú tienes no es una casa grande no es una iglesia lo que necesitas de Dios es de amar de todo con tu corazón y con otro ser después de San Diego Juan Diego tenía eso él me dijo oh no yo soy santo no hay que me tocas yo sé todo María respondió a mí para ser alguien como tu piel ahorita ustedes deben que le di él recibió la bendición de mí yo leí algo a cerca de eso ¿saben lo que hizo Juan Diego? se fue en una casita preparando para la gente que me va a venir a tener esta emoción de hablar de esta grande mujer imagínate tú María Diego a platicar contigo María y decirte a ahorita tal vez lo que va a pasar vamos a hacer también con el obispo decir por eso el santo quiero llevarme a Roma para que mi cariñice es todo lo que estamos haciendo la gloria hacerles el simpante yo te haré dicho otro amigo si pudieras que tú eres grande y serás un esclavo de aquí esto que Jesús nos nos dice cada dos meses de las personas suces que vienen del lado de todos los problemas que me control eso si tú tienes la gracia de mi polio o sea no porque puedes tomar el pueblo es una fuerza de Dios tenemos que agradecer a Dios todo el tiempo por lo que le dices con nosotros esta fiesta de hoy que estamos llevando es elevar nuestro corazón que nos va a intervir aquí porque no sé si María me va a castigar o Dios me va a castigar porque tengo que estar aquí que sea algo de corazón porque es la única cosa que puedes ofrecer a Dios es un corazón sincero el hijo no sé que tiene un corazón cruz van a ver a mí el no eres doctor engenero abonomos sacerdote obispo el papá no tu título no está buscando sacerdote tampoco no está buscando al rico tampoco lo que él está buscando es un hombre del campo como San Juan Antonio el más pequeño de sus hijos cierra tus ojos hoy y ve donde estoy lo que sigue con los demás de olvidar tú dónde está hoy en esta fiesta no fue a oficiar un sacerdote 20 padre cada vez que te vas a celebrar la fiesta siempre pienso que es la última cosa que vas a hacer más de un cabo de olvidar eso son palabras sagras son palabras que me ayudan a conocer que yo necesito también la gracia del amor de Dios y con todo yo pienso que es suficiente de vos que al estar hoy nos hay una debilidad de tener nuestro rosario te decía María yo sé que tengo que mor yo sé que me matriculó que no está funcionando bien yo sé que me falta gusto pero después de salvado que Dios está en misericordioso de amor no sale de adverso que estamos preparando para recibir algo tan importante en tu vida en tu corazón si Jesús vino por y decía a ti con un punto de interrogar de amigo tiene un lugar por mí en tu corazón en Santa Rosa podemos confesar vamos a un día más tú puedes confesar a Jesús podemos reconocer a él podemos sentir su beneficio esa es la definición de la pasión en poco tiempo vamos a compartir juntos su cuerpo y su salud siempre pensando bien probablemente es la luz de a Dios que va a recibir a tengo que recibir con un corazón limpio y abierto y damos a Dios por ustedes con los ojos para que siempre seamos gente humildes todos los días en estar viva la mi tienda el vai el golpe viva 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 santa rosa viva viva